Hola, bueno, buenos días. Nos avisaron vecinos que habían roto el vidrio de la puerta de entrada de nuestro local. No encontramos, bueno, obviamente llamamos a la policía. Antes de abrir la puerta ya llegó la policía, o sea que abrimos la puerta con la policía presente. No encontramos ningún elemento contundente adentro, así que posiblemente ha sido con el brazo, con la mano, con algo así. No, no, obviamente no entraron al local. La puerta no estaba forzada, pero bueno, es lamentable, digamos, una agresión de alguien, de alguna persona, en contra de nuestro local. ¿Van a esperar los resultados entonces y van a controlar por las cámaras? Sí, bueno, tuvo la policía, también recién se acercó el secretario de seguridad. Y sí, justo acá, atrás tuyo, justo en la esquina, tenemos un domo, una cámara. Así que, nada, esperemos que se tomen el tiempo, digamos, porque no tenemos un horario concreto de cuándo fue, pero que tomen el tiempo y se ve clarito, digamos. Hace tres años atrás, más o menos, me acuerdo que me tiraron panfletos en contra mí por toda la calle de Buenos Aires, y bueno, y nunca se encontró nada en las cámaras. Espero que el año pasado, sí, me filmaron a mí, me siguieron en la esquina de la comisaría, charlando con una persona, me hicieron zoom y me siguieron. Bueno, espero que esta vez sea parecido a la del año pasado y no parecido a la de hace tres años, que realmente se pueda ver quién fue, porque para eso tenemos las cámaras, digamos. Ya que no se puede prever, y nadie lo previó, porque no me avisó ni la Secretaría de Seguridad, ni monitoreo, o sea, me avisó un vecino. Espero que por lo menos sirva para lo que es después, ¿no?, y se controle. Ojalá, digamos, porque para eso las pagamos las cámaras y para eso están. Bueno, Daniel, esperamos, entonces, que esto por lo menos no vuelva a pasar. Sí, sí, es lamentable, no es nada grave, pero hay vecinos que le entran a robar, pasan peores, digamos, pero es grave por la institucionalidad y por, bueno, estamos en democracia, encima, te quiero decir, tampoco no es que ganamos las elecciones, digamos, perdimos las elecciones y también si hubiésemos ganado nos prenden fuego el local, no sé qué pensar. Pero bueno, siempre tampoco podemos generalizar, hay gente que realmente no podemos hablar por todos, digamos, hay gente que no entiende lo que es la democracia y, bueno, esperemos que, nada, que la justicia actúe, o sea, perdón, la justicia, primero el centro de monitoreo, después pase a la justicia y se llegue a dar con el responsable y pague lo que tenga que pagar, digamos, no hablo de plata, ¿no?, sino de, bueno, del delito que haya cometido que lo pague. Muy bien, Daniel, muchas gracias por estas palabras. A ustedes, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!